Os presentamos el nuevo modelo Carisma de Sompura. Pertenece a la gama Multisac Micro, compuesta por cuatro modelos, de menos a más precio, Gaudí, Titán, Royal y Carisma. En una medida como esta, de 1,50 x 1,90, contiene en su interior 1,800 muelles ensacados, agrupados en forma de panal. Esto es el triple de lo habitual. En una escala de firmeza de 1 a 6, en la que 6 sería lo más firme, tiene firmeza 3, medio blanda. Si lo compras ahora, junto a una base tapizada o canapé de Sompura, te ampliaremos la garantía de ambos productos de 3 a 5 años. Lo recomendamos especialmente por su buena independencia de lechos a parejas con distinto peso, por su transpirabilidad a personas calurosas y por su buena adaptabilidad a personas que duermen de lado. El modelo Carisma tiene un grosor de 33 centímetros. Es igual por ambas caras y así podemos señalar que de dentro a fuera cuenta con la carcasa Multisac Micro y las siguientes capas de amortiguación. Esfumación Black Soja de 50 kilos, Soft Comfort, Esfumación Visco Cloud de 50 kilos, Fibras y Poilers génicas y Tejido Stretch con Tencel. Para que no te hundas al sentarte en el borde, tiene a sus cuatro lados una espuma firme. Para no transferir humedad a tu colchón Carisma, úsalo con una funda protectora o cubrecolchón. Como es igual por ambas caras, para que no se apelmacen sus acolchados, dale la vuelta cada tres meses y una vez de cada dos también gíralo sobre sí mismo. Los colchones de Sompura se pueden apoyar sobre somieres de láminas, aunque nuestra recomendación para que disfrutes de toda su adaptabilidad es que los apoyes sobre bases rígidas, canapés o bases tapizadas. El colchón Carisma de Sompura es cómodo, exageradamente cómodo. Sentirás la ingravidez.